... Buenos días, estamos con el legislador Silvio Belomío, acaba de finalizar la apertura de sesiones ordinarias por parte del discurso del gobernador, queríamos saber su apreciación, buenos días. Y lo que lamentablemente no hubo sorpresa, no tenía nada que comunicarle a los tucumanos, se explayó sobre incoherencias, habló de los viajes realizados al exterior y tratar de ubicar los productos tucumanos en el exterior, pero se olvidó, tendría que comunicarle a sus funcionarios cuál es su verdadera política, porque un gobierno que en dos años de gestión aumentó el doble la alícuota de ingresos brutos, el 100%, la llevó de 2,5 al 5%, entonces es incoherente en su discurso. Por un lado, pretende fomentar la producción y está hablando siempre del mercado externo y nunca habla del mercado interno, de cómo está asfixiando a los tucumanos con la presión fiscal. Y luego destacó durante todo su discurso acciones privadas de algunos tucumanos que la verdad que son elogiables, pero no me parece que sea, desde el punto de vista constitucional, lo que se requiere de un mensaje del gobernador, tiene que venir a rendir cuenta de su gestión, no de la gestión de algunos tucumanos, que los aplaudo, pero que en realidad en eso se basó su discurso. Hay temas que son muy sensibles para la población, como el tema de la seguridad, y simplemente se hizo una pequeña alusión de la compra de algunos móviles, pero no está hablando de la realidad. Esto lo que yo veo, percibo, es que obviamente está muy lejos, está en el exterior el gobernador y no percibe la realidad de todos los tucumanos. Nosotros necesitamos otro tipo de política y de acciones. Y la incoherencia se basa, sobre todo también mencionó el tema de las pymes, el apoyo a las pymes. Fue este gobernador que en la legislatura se sancionó por unanimidad la adición a la ley pymes a nivel nacional y él la vetó. Entonces, vuelvo con esto, con la incoherencia total en su discurso. Le agradezco, legislador.